Si usted, si a usted le gusta la discada y no tiene planes para este próximo domingo ponga muchísima atención porque precisamente en General Cepeda se recibirán al menos unas 3.500 personas para disfrutar del tercer festival de la discada una competencia en la que participarán unos 30 equipos provenientes, lo mismo del interior del estado como de estados vecinos el día de ayer hubo una rueda de prensa encabezada por la Secretaría de Turismo Susana Ramos así como por el alcalde Pablo Salas, donde se detalló que en esta ocasión, en este evento también se va a iniciar ya con la evaluación de los complementos y ahora le toca a las salsas, imagínese que no hay discada sin salsa los ganadores del festival obtendrán premios de 7.000, 4.000 y 2.000 pesos mientras que las mejores salsas se llevarán 3.000, 2.000 y 1.000 pesos para los primeros 3 lugares como ya es costumbre durante este evento que se llevará a cabo en la Plaza Independencia se administrará con música en vivo, banda norteño, así como la presencia de botargas de dinosaurios y la exhibición de autos exóticos de alta gama Miranda Miller